permítanme un momento tenemos que enviar la foto la foto bien, permítanme un momento tengo que desconectar varias cosas alguien tuvo problemas para hacerlo el calendario jóvenes, lo de su calendarización de su cronograma de actividades que fue lo que me entregaron creo que no, bro creo que la foto la foto es solo la foto la foto es muy de Gracias. 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 disculpa nuevamente, no sé cómo esté, qué le está pasando a mi computadora el día de hoy, ya se acaba de reiniciar. Hace unos momentos. Ahora sí, otra vez vuelvo a preguntar, ¿alguien tuvo problemas realizando su lista de actividades de asignándole tiempos jóvenes? Si lo hicimos bien, entonces, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, jóvenes, con la siguiente actividad. Primero vamos a explicarles algo. Nadie se dio cuenta si de pronto tenían actividades que necesitaban que todo el grupo participara. En los casos, por ejemplo, de equipos que tengo de dos, obviamente hubo en las que tenían que participar todos, y sobre todo, pudieron colocar las actividades que ya habían realizado anteriormente en este cronograma. Sí. Muy bien. Una disculpa si no los pude atender este fin de semana. Varias situaciones entre personales de estudios y todo se me atravesaron y por una emergencia bastante severa la semana pasada, tenía varios pendientes que tenía que literalmente sacar. Sacar adelante. Entonces, me disculpo ante varios de ustedes que vi que sus mensajes. muy bien. ¿Qué es lo que seguiría, jóvenes? Ya después de que tenemos definidas las actividades que, atención, como se los dije, la la clase pasada puede cambiar. Es decir, este calendario que ustedes realizaron no es el definitivo. puede haber actividades que más tarde, que más adelante, se faciliten o que más tarde, o que, o se compliquen o se expandan. Eso depende de cómo estén ustedes manejando su su proyecto. Obviamente, si cambia esto, cambia todo en lo que estamos en estos momentos, elaborando, jóvenes. Es lo que tenemos que investigar y empezar a llevar a cabo. ¿Qué se va a mejorar? ¿Qué no? Etcétera. Ahora, ustedes ya fue lo que efectuaron fue definir qué están haciendo. ¿En qué fase están? ¿Cuánto les faltaría para realizar las siguientes fases? ¿Cuántos, quiénes van a realizar cada uno de los procesos o tareas para llevar a cabo todas las fases? ¿Qué van a necesitar? Y obviamente, pues, van poniendo lo que son las evidencias. Ahora, ustedes definieron días, jóvenes. Ahora, esos días hay que calendarizarlos. Es decir, ponerlos en un calendario para empezar a llevarlos a cabo. Para esto. Este. Una herramienta administrativa. Que se llama el diagrama de Gantt. Déjenme agrandar aquí un poco. Y. Permítanme. Vamos a empezar a leer de qué trata el diagrama de Gantt. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes en este momento. este tipo de diagramas es muy útiles porque si yo ya repartí en tiempos, me permite asignar esos tiempos ya de una forma más coordinada y correcta de tal forma que evita el fenómeno de la procrastinación, que lo dejemos todo al último. Ya todos están leyendo. Todos están viendo pantalla en este momento. Sí, profe. Muy bien. Permítanme un momento. Quiero buscar aquí ejemplos para que los vayan viendo. Ahora sí, me regreso a la primer página. ¿Quién me puede leer? ¿Qué es un diagrama de Gantt? Por favor. Yo, profe. Adelante. Aquí es un diagrama de Gantt. Se trata de una herramienta de gestión de proyectos que busca agilizar y cumplir con objetivos de entrega. Permite ver las tareas, qué equipo o qué persona es el responsable de cada una de estas, el tiempo de duración de cada actividad y las fechas programadas para que se cumplan. Si se fijan. De los puntos que trata, solo uno no lo han elaborado. Ustedes ya se pararon en tareas. Ya dije, ya están asignando las personas. Ya le están asignando un tiempo de duración. Ahora lo que hacemos es calendarizarlos, es decir, meterlos en una especie de organigrama o ejemplo y lo vamos calendarizándolo. Generalmente, ¿cómo lo elaboramos, jóvenes? Se los voy a mostrar. Este es muy probablemente uno de los más sencillos, pero este es un video. Pero fíjense. Empezamos a asignar. Aquí es por meses. Y fíjense cómo, como les comenté, el manejo de tres colores. El manejo de color verde es para todo aquello que ya hicimos. Un color amarillo significaría que lo estamos trabajando. Y un color rojo significaría que no ha empezado, que nadie ha empezado a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque los tiempos no dan. Fíjense bien cómo aquí es por meses que a las tareas o actividades se les asigna un tiempo. Pero no tiene por qué ser forzosamente así. Esto, jóvenes, el que les voy a mostrar a continuación. Este es por día. Literalmente, está remarcado, fíjense aquí, nomás quien utiliza un color rojo utiliza un color azul. Pero cada tarea le asignaron días como ustedes lo hicieron. Ustedes van calendarizando, van escogiendo qué día va entrando. Y aquí arriba le ponen ustedes los días de la semana. No cuenten sábados y domingos, jóvenes. No lo hagan. Esos son días de descanso. Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿cómo sería una semana? Sería, por ejemplo, esta semana. ¿Esta semana qué día empezamos? 22. 22, 23, 24, 25, 26. ¿Cuál sería el siguiente día que tendría que aparecer en un calendario de jóvenes? El próximo lunes. ¿El próximo lunes qué día es? El próximo lunes. ¿El día primero? Primero. En febrero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el siguiente lunes sería ocho. Váyanlo acomodando así por días, jóvenes. Igual, si se les hace más sencillo, háganlo por semana. Semana uno, semana dos, por ejemplo. Vean que aquí lo asignaron por semanas. Aquí arriba ponen de tal día a tal día, de tal día a tal día, de tal día a tal día. Y aquí se va viendo cómo lo van completando. Tomen en cuenta algo, jóvenes, cuando lo vayan a hacer. Uno, ¿qué días no van a ir a clases ustedes? ¿Qué día van a tener libre por situación laboral, por situación de escuela? A ver. ¿Qué día festivo nos falta? Pues, Semana Santa, ¿no? No. Antes de Semana Santa hay un día. 15 de marzo. El 15 de marzo no va a haber clases y después, literalmente, pasa el 15 de marzo y a la semana siguiente comienza Semana Santa. Entonces, obviamente, esa semana la pueden poner ustedes y le pueden asignar un color morado. Y abajo dice, le pueden poner días de descanso obligatorios. aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo aquí lo manejan por semana, jóvenes. Ponen cuántas semanas son de abril, mayo, junio y aquí le van a asignar, aquí le asignaron colores por fase. No se les recomiendo esto porque puede ser más confuso. Asignen el sistema del semáforo. Verde, ya lo hice. Amarillo, lo estoy elaborando. Rojo, no lo he empezado. Ahora, ¿quién puede leerlo? Lo siguiente, por favor. Yo, profe. Adelante. Primero que nada, buenos días. Buenos días, ante todo. Ok. Ok. Marketing, ventas y gestión de clientes. Las tareas que se muestran están vinculadas entre sí para que se cumpla un proyecto, por lo que te permitirá ver el progreso de cada uno en lo particular y tener un panorama de la evolución del proyecto en lo general. En el diagrama de Gantt, las tareas se enumeran con un eje vertical y el periodo en el que deben concretarse en un eje horizontal. Además, cada barra puede tener un color que identifica al equipo o a la persona responsable de realizar una u otra actividad. Este esquema implica organización en intervalos o lapsos a manera de cronograma, por lo que te ayudará a establecer lineamientos de acción para terminar satisfactoriamente proyectos con cualquier nivel de complejidad. Por ello, puedes usar el diagrama de Gantt para un gran proyecto que requiere cientos de tareas o para un proyecto pequeño que se resuelva con cinco o diez actividades. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa? Ustedes deciden cuánto y cómo les va a servir para eso. Ahora, ¿para qué sirve un diagrama de Gantt? Primero, simplicidad. De una manera visual, ustedes están viendo en qué tiempo del calendario están, qué están cumpliendo o qué no están cumpliendo. Si están atrasados, si van bien, si van adelantados incluso, cuando van adelantados y que de pronto se dan cuenta que van a tener tiempo libre, esos momentos que tengan libres, aprovechenlos para revisar que hasta el momento todo vaya bien en su proyecto o si tienen algún punto paralelo como los que les dije que no son necesarios para el proyecto pero servirían para complementarlos muy bien, los elaboren. El segundo, administración de tiempo, gestión de tiempo, gestión de tiempo, tienes un control sobre cómo estás llevando tu proyecto de impacto social, vas viendo de una forma ordenada en qué vas avanzando y qué no. Te permite descubrir si de repente llevas algo en lo que estés atrasado pero hay puntos que esperabas no haber terminado y ya terminaste y es ahí donde puedes tomar ese tiempo que te sobró y agregárselo a esa actividad que ves que no está avanzando del todo y no solo eso, agregar los esfuerzos de tus compañeros. ¿Qué es lo que nos sigue? Seguimiento y control. Ver que todos estén trabajando como están trabajando. Ver que estén cumpliendo con sus tareas. ¿Quién puede leerme este punto, por favor? Yo. Adelante. Tener en mente que el 97% de las organizaciones considera que la gestión de proyectos es crucial para el desempeño y éxito del negocio. Comienza con un diagrama de Gantt para optimizar el rendimiento. Muy bien. Fíjense. Para hacer un diagrama de Gantt puedes utilizar la plantilla predefinida. Bueno, eso ya es otra situación. No son enchiladas, no son chilaquiles, no es algo que se invente, jóvenes. Esto lo utilizan todo el mundo. Es una forma de controlar tiempo, recursos, personal. Cuando estamos hablando de proyectos importantes. Las grandes empresas tienen, como les dije, manejan cuatro o cinco proyectos. ¿Qué significa? Cada equipo que maneja su proyecto tiene su diagrama de tiempos que cumplir. Para aquellos que les gusten los videojuegos, sí o no, es una de las industrias que más problemas tiene con el recurso tiempo. Confirmo. Generalmente, y lo leo en noticias, no dicen, tal juego se va a trazar hasta, lo iban a sacar en enero, se va a trazar hasta abril. Tal juego lo van a trazar cuatro semanas más. Esta franquicia la sacaron a tiempo, pero la sacaron con muchos errores. Maestro, también está pasando con las películas. Con las películas suele pasar. Todos ellos, en lo que es cuestión de medios visuales, sobre todo en el área de videojuegos y en el área de producciones de televisión y películas, ellos son los que más sufren con los diagramas de Gantt. Porque son los que trabajan en ambientes con menos control. Son muchas las situaciones en las cuales los videojuegos los sacan, los sacan apresurados y salen muy mal. Y también hay situaciones en películas que de pronto ocurre alguna situación o algún accidente y dicen si atrasa dos semanas y atrasa tres semanas. ¿Qué creen ustedes que pasó con todo lo de la pandemia en la cuestión de las películas? O en la cuestión de grabación de series? A todos les recomiendo que empiecen y que busquen shows que ahorita los están filmando o que ahorita los están empezando a estrenar. Y hagan un comparativo en ciertos aspectos entre antes de la pandemia y después de la pandemia. Se van a llevar sorpresas. Pero todos ellos trabajan con diagramas de Gantt. Se les van en muchas ocasiones. No saben cómo son los que más problemas tienen. ¿Por qué? Porque son los que más imprevistos presentan. ¿Por qué? ¿Quién puede leer esto, por favor? Profe, ¿lo puedo leer? Adelante. Lo principal son tus dos ejes, el vertical para las tareas y el horizontal para el tiempo asignado a cada actividad. Recuerda que puedes ir modificando los datos de acuerdo con el progreso de cada equipo o persona. Como les dije, jóvenes, no es que se quede estático. Van a ir progresando para ir cambiando conforme ustedes lo van llevando a cabo. Fíjense que es un diagrama de Gantt. Cinco pasos. Definir tu proyecto. Ya. Haz una lista de tareas. Ya. Establece los tiempos. Ya. Asigna la tarea. Ya. Verifica el progreso. Ya. Esto, jóvenes, ustedes ya lo elaboraron en el anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Y por eso les dije que todos crearán copias. Algo muy sencillo. Voy a minimizar. Permítanme. Vamos a. Si ustedes ya tienen la plantilla, háganle una copia, jóvenes. La plantilla es sus tareas. Y. Lo que van a hacer todos. Es algo parecido a esto. Yo les voy a poner el ejemplo ahorita con la plantilla que los yo les facilité. Ya ven que tienen todos esta plantilla ya la llenaron, ya le pusieron tiempos correcto. Ahorita que se abra. ¿Qué es lo que hacemos? 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 lo que van a hacer es lo siguiente en su copia lo primero es en vez de decir vm lista tareas guión bajo el nombre de su equipo le quitan lista tareas y le van a poner diagrama de gant ya eso aquí le quitan los recursos porque fíjense que no nos lo está pidiendo y la evidencia y aquí que hago en primer lugar me voy aquí en donde está el 1 y le pongo insertar porque esto es muy importante y voy a volver a presionar insertar hasta que tenga dos renglones hacia arriba disculpen salud gracias salud muchas gracias permítanme un momento gracias gracias uz con Muy bien, ahora sí Ya que tenemos esto Aquí Yo lo voy a manejar por días Voy a crear dos semanas de actividades Esto es muy probablemente Donde les va a dar un poco más de flojera Me falta uno Aquí Le pongo arriba Ustedes pueden alargarlo lo que quieran Y Y Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Tiempo asignado y empezamos con esta semana. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, esto lo tengo que mover hacia abajo, fue error mío. Aquí simplemente tomo, porque aquí arriba tengo que poner muy importante el mes. Entonces aquí pongo, le puedo poner un poco color más claro. Y aquí todavía un color más claro aún. Obviamente escojo esto, combino y centro, lo cambio a doce. Y aquí a esto le voy dando así, jóvenes. Todos los bordes. Aquí de qué mes ya estamos hablando, jóvenes? Marzo. Marzo. Muy bien. Hasta aquí todos bien, alguna duda o pregunta? No, Rafa, no se cuentan los fines de semana. Sábados y domingos no se cuentan, no se van a contar. Son de descanso jóvenes y no lo dice la propia. La propia, la propia, la propia academia. La propia academia nos dice. Ustedes no van a contar los fines de semana, los fines de semana, no más esto, esto se elabora entre semana. Muy bien, si se fijan jóvenes, al mes le asigné un color diferente. Aquí por eso hice dos semanas, obviamente ustedes al mes le pueden asignar más tiempo o lo pueden asignar por semanas. Ahora, ¿cuántos días eran aquí en definir objetivos? Uno, ¿verdad? Uno. Uno. Y como ya lo hicieron, se asignen verde. Elaboración de formularios. ¿Cuántos días lo hicieron? Dos. Y se asignen verde. Enviar formularios. ¿Cuántos días fueron? Tres. Y se asignen verde. Ahora, imaginemos que no han hecho el video, que están apenas elaborando el video. Y lo asignamos en amarillo. Y el tríptico no lo han empezado aún. Y se asigna en rojo. Y supongamos que por alguna razón, el día cinco, lo tienen libre. Que ocurre algo, van a tener una academia, algo, entonces le asignan un color violeta. Y aquí abajo, en cuanto terminen todo el calendario, obviamente, ponen ese color y ponen día de azueto. Para que se entienda lo que significa este color. Aquí yo puedo poner. Si les recomiendo que manejen lo de las leyendas, eh, jóvenes. Ayuda muchísimo a que también, a que no solo ustedes vean el control de su proyecto, sino. Los interesados en participar, que no pertenezcan a su institución, lo vean. Hecho. Hecho. En proceso. Y. Proceso. Y. Empezar. Y así de sencillo. Según los días que ustedes hayan asignado. Aquí. Le van asignando los tiempos. Ya que lo terminen todo su calendario, van a tomar el de tiempo de realización. Y. Lo van a eliminar. Y si se fijan, aquí están los cinco puntos. Qué tarea están haciendo, en qué fase están los participantes, los tiempos y cuándo se van a realizar jóvenes. Y no más, y qué fue lo único que tuvieron que hacer? Un calendario visual. Porque la gran mayoría. De cuatro de los cinco puntos. Del diagrama de Gantt. Ustedes ya los tienen. Simplemente toman del documento, copian, pegan. Hacen el calendario. Le asignan los tiempos. Y. Asignan. La déjenme ahorita. Vamos a ponerlo que se vea mejor. Vista. Vamos a darle un zoom de. 125. Perfecto. Ya lo ven mejor jóvenes. Sí. Muy bien. Si se fijan. Es sencillo. Ya que eliminan ciertos datos. Ya que los pasaron bien. Es simplemente. Los días que ustedes pusieron. Ponerlos visualmente. Y acomodados. Dentro de un calendario. No es nada. No es nada. Del otro mundo. Jóvenes. No más. Como les dije. Se van a meter aquí. Al uno. Y le van a poner. Insertar. E insertar. Para que creen. Estos dos renglones. Para que pongan. Tiempo asignado. Y ustedes. Se asignan. Si es febrero. Mar. Y van asignando. Por mes. Siempre recordando. Que no hay que poner. Fines de semana. No hay que incluirlos. Maestro. Sí. El día de asuelto. Asuelto. Ajá. Ajá. Perdón. Es que. Se pone. Al lado. Del último. Que dice. Sin empezar. O se pone. Del siguiente. No. El día de asuelto. Solo ustedes. Lo van a poner. En aquellos días. Que entren. Dentro de la semana. Laboral. Que son los cinco días. Lunes a viernes. Que sepan. Que lo tienen libre. No creo. Les voy a mostrar. Por ejemplo. Hay. Un diagrama. De Gantt. Que ustedes. Tienen. Y que. Muy pocos. Lo. Usan. Y ahorita. Se los voy a mostrar. Este es una especie. de. Semidiagrama. De Gantt. No nos ponen. A nosotros. Los proyectos. Pero lo que nos ponen. Es. En qué fechas. Tenemos que hacer. cintas entregas. Cintas entregas. Mire. Fíjense. En el calendario. Como. En negro. En negro. En morado. Está mostrado. Días de azueto. Y días. Los laborales. Quién se fijó. Que nosotros. Empezamos. Dos semanas. Que el resto. Del país. Yo. Nosotros. Que día. Empezamos. El día. Dos. Correcto. Sí. Ahora. Aquí. Se marca. Sábados. Y si se fijan. Marcan domingos. De otro color. Porque día. Descanso. Marcan. Sábados. Porque hay instituciones. Que dan clases. Los sábados. O sea. Lo dice alguien. Que va a clases. Los sábados. Pero en su caso. Por pedido. Fines de semana. No lo pongan. Y si se fijan. Solo tienen. Dos días. De azueto. Lunes. 15. Como les dije. Y. Su. Semana. Santa. Aquí. Marcada. De cuando. Cuando. Está marcada. La semana. Santa. Jóvenes. Del 5. Al 10. De abril. En 10. Ajá. Entonces. En su calendario. Van a marcar. El día. 15. De marzo. Y del día. Al 5. Al 10. De abril. Como. En morado. Poniéndoles. Días de azueto. Porque. Porque son los días. Que marquen. El calendario. Que ustedes. Van a descansar. Obviamente. No van a avanzar. Nada. Del proyecto. No se pone. El día. De azueto. Conforme. A estos. Manejos. Calendarizados. No sé. Si puede resolver. Su duda. Supondré. Que sí. Alguien. Tuvo. Dudas. Acerque. Cómo. Vamos. A trabajar. Este tipo. De calendario. Si se fijan. Ya en parte. La información. Ustedes. Ya la tienen. Profe. Sí. Cuánto tiempo. Que poner. Cuántas. Semanas. Eh. De. Preferencia. Eh. Hay que manejar. Dividan. Su proyecto. De una manera. De aquí. Hasta. Eh. Cuando vayan. A terminar. El semestre. Ah. Ok. Gracias. O sea. Por eso. Les dije. Ustedes. Van a escoger. O manejarlo. Por semanas. Que obviamente. Comenzaríamos. Con. Desde. Las semanas. Anteriores. Al inicio. De clases. Porque. Fue cuando. Ustedes. Ya empezaron. A elaborar. Ciertas. Actividades. Entonces. Permítenme. Si no. Tienen. Dudas. Pues. Mañana. Vamos. A comenzar. Con. Este. Proyecto. No. No queremos. Compartir. Permítame. Un momento. Y. Ok. Perfecto. Muy bien. A ver. Abner. José. Parra. Presente. Abraham. Roberto. Núñez. Presente. Alexia. González. Presente. Alexis. Eduardo. Morales. Presente. Alexis. Soto. Alexis. Soto. Ana Valeria Esquer. Presente. Carlos. Cornejo. Presente. Carlos. Cifuentes. Presente. Profe. Celia Fernanda. Ballesteros. Presente. Crista. Johanna. Cuevas. Presente. Daniel Alejandro Muñoz. Daniel Alejandro Muñoz. Daniel Alejandro Muñoz. Diego Emiliano Esparza. Presente. Emiliano Aguayo. Presente. Presente. Emat Aje. Presente. Fausto Antonio Esteres. Presente. Gael Iván Zamorano. Presente. No, no escuché su micrófono, caballero. Presente. Daniel Alejandro. No, no. El de usted sí lo escuché. Es que me apareció el mensaje de Daniel. No, no se escuchó, Daniel. Daniel. Giancarlo Madrid. Presente. Ilen Azaí Pérez. Itzel Gómez. Presente, profe. Jesús Andrés Chávez. Presente. Juan Manuel Campas. Presente. Presente. Kevin Antonio Camarillo. Presente. Lizbia Nicole Perea. Presente. Natalia Mesa. Presente. Oscar Javier Martínez. Muy bien. Paula Verdugo. Presente. Saúl Pérez. Saúl Pérez. Saúl Pérez. Muy bien. Estefanny Santos. Presente. Vanessa Isabela Montijo. Presente. William Cárdenas. Presente. Y Cipdi Valeria Ríos. Presente. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por haber asistido a clase. Que nos vemos el día de mañana. Que tengan todos muy buenos días. Salud. 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 Gracias.